Profes, esto es de parte de todos los estudiantes del Tomás, les queremos agradecer por todo lo que hacen por nosotros día a día. Gracias profes, por toda su paciencia y perseverancia durante las horas de clase. Gracias profes, por todo el tiempo que le dedican a la preparación de nuestras clases. Gracias profes, por siempre estar al pendiente de nosotros. Gracias profes, porque me han dado el regalo más valioso, que es la educación. Gracias por siempre demostrar que podemos confiar en usted. Gracias profes, por haber despertado nuestra imaginación. Gracias profes, por habernos permitido descubrir nuevos mundos. Gracias profes, por siempre ser empáticos con nosotros. Gracias profes, por haber dejado una huella que nos acompañará toda nuestra vida. Gracias profes, por su orientación, inspiración, paciencia, preocupación y tenacidad. Gracias profes, por siempre encontrar la manera de que nos gusta aprender. Gracias profes, por siempre encontrar la manera para que nos guste aprender. Gracias profes, por enseñarnos a ser buenas personas. Gracias profes, por siempre confiar siempre en nuestro potencial. Gracias profes, por su compromiso de construir un mundo mejor. Gracias profes, por haberse convertido en nuestros amigos. Gracias profes, por haber aprendido el harto de enseñar y ejercerlo cada día con entusiasmo. Les agradecemos infinitamente por el trabajo que hacen para que seamos personas de bien para esta sociedad. Y a pesar de estar bajo estas circunstancias, queríamos encontrar la forma de reconocer todo su trabajo y esfuerzo. Por lo que de parte de todos los estudiantes del Tomás Món y el Consejo Estudiantil, queremos desearles a todos y a todas un muy feliz Día del Maestro.